Bueno chicos, en este video vamos a empezar a grabar realmente Ya lo siento, sí que el audio va a ser muchísimo peor porque no tengo un micrófono externo Y la calidad del video va a ser mala porque tengo que usar esta cámara para la otra grabación Así que ya damos un motivo a Francesco Gipinet para que me critique Y bueno, vamos a empezar grabando pequeños cachitos de video Y vamos a ver que ajustes voy a utilizar, que objetivos y por qué Vale, en este caso voy a usar el 50mm 1.8 No le voy a poner parasol, lo voy a usar tal cual El único que tiene es el filtro UV, no voy a usar un filtro polarizador en este caso Porque no nos va a servir de mucho Voy a ajustar el estilo de imagen Entonces, en las cámaras tenemos algunos predeterminados Estándar, retrato, paisaje, neutral, blanco y negro y algunos así Vale, pero tenemos también en la 60D Tres ajustes que podemos modificar nosotros y guardarlos como estos Y al entrar en estos ajustes tenemos Y si des, la vamos a poner En un puntito menos De lo que es en realidad El contraste Voy a ver también como queda También un puntito menos La saturación la voy a dejar tal cual Y el tono de colores También lo voy a dejar así Vale Esto es lo que Estos son los ajustes que voy a usar Para conseguir una imagen realmente Lo que quiero conseguir es una imagen muy real Vale, muy real de lo que en realidad Son los colores Y las formas de las cosas Vale Entonces Ahora lo que voy a hacer Es poner el objetivo en modo manual Para enfoque manual Y voy a estabilizar la cámara de alguna manera Podemos hacerlo poniéndola De manera estable Y simplemente quiera el objetivo O sea, el enfoque Para conseguir el efecto que queremos O podemos usar un pequeño trípore En este caso yo lo voy a usar Pero no es imprescindible usarlo Vale Yo lo voy a usar porque lo tengo Y porque quiero ver Si realmente voy a conseguir algo bueno Es probable Que con el trípore Consigamos algo peor De lo que podemos conseguir Sin el trípore En algunos casos Vale De todas formas Luego Con los programas como Como se llama esto de Adobe Final Cut No lo sé Pero Adobe After Effects En las últimas versiones Ya tienen estabilizador de video Vale Pero es mucho mejor Grabar el video estabilizado Y luego Pues No ponerle tantos efectos Porque se nota Verremos calidad Vale Entonces Ahora voy a abrir el mini trípore Lo voy a poner Así Pero me parece que vamos a La cámara va a estar Un poco más A lo alto De lo que yo en realidad quiero Pero ahora lo vemos Vale Estoy probando el enfoque Que os he dicho Y ahora voy a apretar El trípore Para que se quede estable La cámara Y bueno De vez en cuando Están pasando ciclistas Por aquí Así que probablemente También vamos a aprovechar Algunos de ellos En el video Sin decir Si no Por supuesto Pero el primer video Que vamos a grabar Va a ser muy de cerca Y solo de las piedras Vale Lo apretamos bien Para que quede estable No lo veo yo Muy estable Pero bueno A ver así Vale Algo mejor Y ahora lo que voy a hacer Es Enfocar A lo más cerca posible Incluso Ahora mismo Está todo Está todo desenfocado Voy a Arreglar mis ajustes Voy a usar Voy a probar Con 1.8 Como queda Si me gusta O no me gusta Me gusta Porque Conseguimos una identidad Muy buena Pero Con 2.8 Podemos conseguir Un poquito más De De Espacio Enfocado Vale Entonces voy a usar El 2.8 Vale Lo dejo En Totalmente desenfocado Lo pongo a grabar Y Voy a poner mi mano En el trípode Para que no se mueva Lo pongo a grabar Y empiezo a cambiar El enfoque Vale Ya está Ya está grabada esta parte 5 segundos Hemos grabado Ahora Lo que voy a cambiar Es un poquito La perspectiva Vamos a grabar Algo Muy parecido Pero ahora En vez de grabar Desde cerca Enfocando a lo más lejos Probablemente Vamos a hacerlo Al revés O no Vamos a repetir Lo mismo Pero vamos a enfocar En cosas Más lejanas Vale Lo pongo Lo aprieto Lo pongo a grabar Y muy suavecito Con el enfoque Intentando No mover la cámara Vale Ya está Ahora Vamos a grabar Otras partes Como por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Usar el trípode Para estabilizar la cámara Pero a la vez Ir subiendo Así arriba De esta manera No va a quedar Muy bien Estabilizado Pero luego Ya lo vamos a estabilizar Un poquito Con algún tipo De software O si no Con el mismo Software De YouTube Enfojo de manera De forma automática En el árbol Aquí Que no lo veis Ahora mismo Y lo pongo Lo pongo a grabar Bueno Estoy Tengo un poquito Baja la exposición Y voy subiendo Vale La cámara Se ha movido Demasiado Entonces Vamos a repetirlo Borramos este Lo vamos a repetir Intentando Estoy probando Ahora mismo El movimiento Para ver Como podríamos hacerlo Vale Otro intento Ya está Nueve segundos Y ahora Ahora ya vamos a cambiar Un poquito de estilo Vamos a quitar Este trípode Y vamos a grabar Otro tipo De De video Vale Me voy a mover Yo Con la cámara Intentando Dejarla Lo máximo Estabilizada Y lo que voy a hacer Es Bueno Les voy a enseñar Lo que veo Lo que pasa Es que el audio Va a ser peor todavía Porque el viento Le va a dar más directo Pero aquí tenemos Unos árboles Colocados así Y lo que voy a hacer Es A ver Lo que voy a hacer Es simplemente Enfocar Al primer árbol Mover la cámara Así Y enfocar Más a lo lejos Vale En modo Manual De enfoque Vale Bien Y de esta manera, pues, podemos ir haciendo pequeños cachitos del video que vamos a visitar y también haciendo algo más interesante, por ejemplo, grabar algo de las flores o las hierbas que están por aquí, como estas, por ejemplo. No os olvidéis siempre de comprobar la exposición, si es correcta o no es correcta. Voy a enfocar en una flor que está muy cerca. Simplemente voy a grabar esto un ratito así. Y con esto ya tenemos, pues, digamos, unos 30 segundos de video. Entonces, para hacerlo más interesante todavía, pues, podemos buscar perspectivas diferentes. Y en lo que vamos a... en esta parte ya, que va a ser la siguiente, porque ahora acabamos con este video, vamos a usar algo interesante y curioso para estabilizar nuestro video. Vamos a ver si funciona. En un principio funcionará, pero justo la idea que tengo es con un puente aquí y tengo que ver si realmente va a funcionar. Así que nos vemos en el siguiente video con un truquillo para estabilizar los videos. Ya que me habéis preguntado, pues, a ver si lo puedo conseguir. ¿Vale? Hasta la próxima. Y tened en cuenta que lo que estoy grabando luego, cuando hago el video de cómo lo edito en el ordenador, os voy a enseñar todo junto. Pero ahora os voy a poner aquí, en el final de este video, los videos que hayamos grabado. Los pequeños cachitos. ¿Vale? Para que veáis cómo quedan en su forma original. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Chao.